¡Vamos! La fuerza que conduce mi existir Solo tú, mi amor Si me abrazo a ti Yo siento que tu esencia se distece Muévete, ¡vamos! No queda ni un espacio en mi sentir Eres tú, mi luz Eres todo en mí Y llevo entre mis labios Todo tu sabor Cruzaré mi dié O sea, los más profundos Por saber de ti Eres todo en mí Por siempre y para siempre Desde que te vi Nunca más vendré Te borbues con tu amor Volví a sentir Y a renacer Volaré por ti A un mundo donde vea Solo de tu amor Dejando la distancia Y atrás de mí Y atrás de mí Solo es tú Y yo Eres todo en mí Y llevo entre mis labios Todo tu sabor O sea, los más profundos Cruzaré mi dié O sea, los más profundos Por saber de ti Eres todo en mí Por siempre y para siempre Desde que te vi Nunca más tendré Temor Pues con tu amor Volví a sentir Y en ti Y en ti Estoy mosqueando Te ah Rendé Y en ti Y en ti Adiós Del amor El amor ¡Gracias! 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 Gracias.